Bueno, seguimos con la siguiente charla de Metaverso, el futuro está más cerca de lo que crees. Con las ponentes Cristina Pastor, una gran apasionada de tecnología desde pequeña, estudiante en informática en la UPV, y que desde que se licenció ha trabajado en diversos ámbitos de la programación y consultoría, sobre todo para banca e empresa. Y Tamara Arnedo, analista mainframe con amplia experiencia en el sector bancario, acostumbrada a trabajar en equipos distribuidos, multiculturales e internacionales, realizando diferentes tareas. Creativa, le gustan los retos. ¿Un poco de la presentación? Muy bien. ¿El poder? El poder, lo tiene Tamara, en este caso. Pues, muchísimas gracias. No esperábamos a tanta gente con esta ola de calor un 18 de junio aquí en Valencia, pero estamos un poco asombradas. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar del metaverso, este tema que es tan popular. Y claramente vamos a hablar del futuro, pero sobre todo vamos a hablar del presente del metaverso y de todas las posibilidades que trae hoy en día. Lo primero de todo presentarnos, que ya nos han presentado, pero para que nos presentamos nosotras mismas. Yo soy... Un momento, estamos controlando aún. Bueno, yo soy Cristina Pastor, vengo de GCT. Bueno, yo soy Tamara Arnedo, también vengo de GCT. Y bueno, pues para empezar, os vamos a contar lo que podría ser un día cualquiera en el metaverso. No, no lo vamos a contar. No se ve. No se ve. Ay, Mare. Qué bien empezamos. Sí. Pues tenemos un montón de estos, ¿eh? Bueno, pues podríamos empezar haciendo deporte, controlando las constantes vitales. Y cuando terminemos de hacer deporte, pues ver si hemos cumplido nuestros objetivos. Y bueno, pues regresar a casa e introducirnos en nuestro mundo virtual. Y esto lo haremos mediante nuestro avatar. Y bueno, a continuación veremos el mundo virtual. Aparece nuestro asistente, que nos indica que tenemos una reunión a la que tenemos que asistir. Y asistimos directamente desde casa. Nos conectamos con gente que puede estar a cientos de kilómetros de nosotros, como si lo estuviéramos al lado. Podemos asistir a charlas, como la que estamos haciendo ahora, sin salir de casa. O ir a algún evento en la playa. Y socializar con otra gente. Y si nuestro asistente viene y nos dice que hay una cata de vino a la que podemos ir. Pues oye, ¿por qué no? Vamos a la cata de vino. Nos unimos, nos transportamos. Allí podemos socializar con otras personas, con otros usuarios. Probar el vino. Y si nos gusta, pues pedirlo para que nos lo traigan a casa. Bueno, esto es solo un ejemplo de lo que pensamos que será el futuro. Claramente no se puede hacer muchas de estas cosas. Y lo que pensamos es, es un internet mucho más inversivo, donde todos los aparatos estarán conectados al metaverso. Pero, ¿qué es el metaverso? ¿Qué conceptos son los importantes? ¿Qué características tiene que tener una plataforma para ser metaverso? Pues, madre, bueno, da igual, teníamos una pregunta antes, pero bueno, no pasa nada. Nosotras habremos leído decenas de definiciones de metaverso y esta es la que a las dos más nos cuadra. Los metaversos son mundos virtuales donde las personas interactúan y se relacionan, tanto de forma social como económica, mediante el uso de avatares, como si llevan a una vida real, pero sin tener necesarias sus limitaciones. Es un mundo sin ningún tipo de limitación, ni física, ni temporal, nada. Es una de las características de los metaversos, no hay límites. Es un sitio donde podemos entrar a relacionarnos socialmente y cualquier acción que realicemos tendrá su reacción. Y esta será persistente en el tiempo. Quiero decir que si yo cambio un objeto de sitio, si yo salgo y vuelvo a entrar, ese objeto va a estar ahí siempre. Se pretende, se pretende, porque ya veréis que no es así siempre hoy en día, que sea descentralizado, que no haya un gobierno que ponga unas normas, sino que sean los propios usuarios los que dicten el futuro del metaverso. También se pretende que sea interoperable, de manera que podamos, pues, a través de la tecnología blockchain, también viajar entre metaversos sin ningún tipo de problema. La creatividad, pues, no tendrá límites dentro del metaverso y toda acción que realicemos estará amplificada. Por decir algunos conceptos muy básicos, y seguro que todos lo sabéis, ¿no? El instrumento con el cual nosotros vamos a poder interactuar dentro de ese metaverso será nuestro avatar, que es una representación virtual de un usuario en el metaverso y podrá, pues, ser todo lo parecido a nosotros que queramos o todo lo distinto que queramos, sin ser ni una persona. Aquí podéis ver el avatar de Tamara. Al principio de la presentación habéis visto nuestros avatares. Los hemos hecho con una aplicación que podéis encontrar en internet, con una simple foto que crea tu avatar de cuerpo real, al que puedes girar en tres dimensiones. Es el Ready Player Me. Y te permite también entrar en unos metaversos con ese avatar. Entonces, os invito a todos a que lo hagáis porque dura unos minutos. Si tuviéramos tiempo y pudiéramos que no lo ser, nos gustaría hacer un ejemplo al final de la presentación. Vale. Bueno, otro concepto básico del metaverso van a ser las criptomonedas y el blockchain. ¿Qué son las criptomonedas? Pues, al final, son monedas digitales, divisas que vamos a poder utilizar en los distintos metaversos. Por ejemplo, un ejemplo de moneda digital de criptomoneda, un metaverso que es de Centrala, se llama Mundu, y otra moneda en Sandbox, se llamará Sand. ¿Qué es el blockchain? Pues, al final, va a ser el libro de cuentas, donde van a quedar registradas las transacciones que hagamos con las criptomonedas, los contratos inteligentes que hagamos dentro del metaverso, y los certificados de propiedad de objetos activos que compremos en el metaverso, que luego veremos a continuación, que estos se llaman NFTs. Las criptomonedas, pues, dependiendo del metaverso, la gente que haya, y lo de moda que esté cada metaverso, pues, tendrán más valor o menos, dependiendo un poco de lo que os comentaba. ¿Qué es un NFT? Pues, son non-fungible NFT. ¿Qué significa eso? Pues, que no tienen forma tangible, que son activos inimitables, y ¿por qué son inimitables? Porque tienen un alto nivel de criptografía que los hace únicos. Hay muchos tipos de NFTs, por ejemplo, obras de arte, música, adquisiciones inmobiliarias, y, bueno, aquí he querido poner dos ejemplos de un mismo autor. El autor se llama Biply, y este de aquí de la izquierda se ha vendido por 69,9 millones de dólares, se llama Los 5.000 primeros días, y son las 5.000 primeras obras que hizo el autor. Y este, que es, a ver si va, es un vídeo que dura 10 segundos, que parece un gigante tumbado en el suelo, como si fuera roteado de basura, que inicialmente se compró por 600.000 dólares, y tras una subasta se ha vendido por 6,6 millones de dólares, con lo cual, tiene pinta que los NFTs van a ser, pues, el negocio del futuro. Y, bueno, vamos a ver, una vez sabemos qué es el metaverso, pues, vamos a ver qué metaversos existen actualmente. Y, antes de eso, un poco lo que había comentado mi compañera, vamos a diferenciarlos en dos tipos, los metaversos descentralizados y los centralizados. Los descentralizados no tendrán un propio dueño, los usuarios del metaverso serán los que pongan sus reglas, se regirán con la tecnología blockchain, y esta tecnología existirá en un órgano superior, que será la que regula el metaverso, que se llamará DAO. Este metaverso, a través del DAO y de los usuarios, gracias a las votaciones, podrán decidir ciertos temas, dependiendo del número de criptomonedas que tenga cada usuario. Este tipo de metaversos tiene un coste alto para crear un mundo, cada usuario puede crear sus mundos, y también tiene un alto riesgo porque depende un poco de lo que fluctúe la criptomoneda del metaverso en cuestión. Aquí se podrán crear los propios MFTs, que serán los objetos únicos para venderlos o llevártelos a otros mundos. Y, bueno, el blockchain es lo que finalmente garantizará la interoperabilidad entre los mundos, que podáis iros con vuestro dinero de un metaverso a otro y seguir interactuando. Y, bueno, un ejemplo de metaverso centralizado va a ser Decentraland y Sandbox. Y luego me paso a los metaversos centralizados, que son un poco justo lo contrario, son los metaversos en los que hay un dueño que controla los datos de todos los usuarios y que gestiona sus propias reglas. ¿Qué tiene de bueno los centralizados? Pues que normalmente tienen realidad virtual, con lo cual son muchos más atractivos y parece que guste más, y que si te quieres crear un mundo, pues no tiene coste, es coste cero. ¿Qué tipo de metaverso centralizado es el más famoso? Pues será el de Facebook, Meta Horizon World. Y, bueno, aquí tenemos un listado con algunos de los metaversos más famosos. Es un negocio en auge, así que hay muchísimos más, pero podéis haceros una idea. Pues tenemos metaversos orientados a juegos, como puede ser Fortnite o Roblox. Otros más orientados a las empresas y a la educación, como MES de Microsoft, y algunos que intentan recrear el mundo real, en un mundo digital, como pues Horizon, Antespace, Decentraland. Vamos a explicar los cuatro más famosos que hay, donde podéis entrar, ¿vale? El primero de todos, pues Horizon World. Es, en noviembre pasado, Mark Zurember anunció, como muchos sabréis, que cambiaba el nombre de su empresa, la poco conocida Facebook, por Meta. Y con ello cambiaba el rumbo completamente de negocio de su empresa, hacia los metaversos. En diciembre sacó su primera, sacó Horizon World, su primer metaverso. Solo está disponible para Canadá y América y para mayores de 18 años. Y solo se puede entrar con las gafas Oculus Quest, unas gafas de realidad virtual de Facebook. Y tienes que tener una cuenta en Facebook, porque tienes que tener todos tus datos para poder entrar. Las gafas no son muy caras, tengo que decir que están en el Mediamar por 350-500 euros, es una tecnología muy cara, pero Facebook la pone a un precio más barato, porque lo que no gana por un lado, lo gana vendiendo los datos de la gente. Y es así, es así. Y bueno, la anterior, es un mundo muy orientado al juego. También hay muchísimos eventos y socialmente puedes también sociabilizar, más o menos. Después está AltSpace VR. Esta plataforma y la anterior son centralizadas, las normas las pone la compañía. Esta es la plataforma de Microsoft. Es otra especie de metaverso basado en mundos. Es mucho más creativo, ya que tú puedes desarrollar y crear tu propio mundo como quieras. Entras y tú tienes tu mundo, que te creas como tú quieras, puedes invitar a los usuarios a que entren en tu mundo y tú puedes visitar otros mundos. Estos mundos son públicos o privados y te piden una contraseña. Puedes crear eventos, puedes hacer fiestas y bueno, en sí es. Decentraland. Para nosotros, es uno de los mundos más avanzados. Es lo que ahora más parecido al metaverso de un futuro podemos encontrar. Es completamente descentralizado, está basado en blockchain y es un universo dividido en parcelas, 90.000 parcelas de 2,5 por 2,5 metros, que valen un dineral. Están metidos dentro de diferentes distritos. Cada distrito tiene un interés. Está, por ejemplo, el Festival LAN, que es para la música, donde puedes encontrar conciertos en directo, puedes encontrar discotecas, puedes ir a un concierto de jazz, a lo que tú quieras. Después está, por ejemplo, el Fashion Street, que es del mundo de la moda, con los centros comerciales y todas las firmas que se quieren promocionar allí. O, por ejemplo, la Vegas City, que es uno de los más concurridos, que bueno, os podéis imaginar para lo que es, ¿no? Para apostar. Esos son de los más conocidos. Por decir algo, alguna cosilla más, decir que hay unas autopistas con las que tú puedes ponerte una especie de carritos y visitar los diferentes distritos. Y los distritos que están más cerca de estas autopistas son más caros que los que están en los suburbios, para que veáis que es como una ciudad, de verdad. Y Sandbox. Sandbox es otro mundo descentralizado, muy orientado al juego, que la característica principal de Sandbox es que los usuarios crean sus propios NFTs, son poseedores, pueden negociar con ellos, y estos NFTs se almacenan en un sistema blockchain, lo que indica que son realmente de los usuarios, no son de los desarrolladores del juego, como pasa en otras plataformas. Aquí, pues, el área, el espacio físico es un LAN, que se puede poseer como si fuera un NFT, y ahí en el LAN, pues, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes crear el mundo que quieras, jugar, hacer eventos, invitar a otros usuarios. El 10% de los LANs pertenecen a los desarrolladores del juego, y son exclusivamente para hacer eventos. Bueno, y una vez hemos visto ya los metaversos que hay, y las características que puede tener, vamos a ver cómo nos vamos a introducir, a través de qué tecnologías vamos a entrar dentro del metaverso. Y bueno, pues, para tener una inmersión total, vamos a utilizar las gafas, con pantalla, auriculares, micrófonos, y, pues, van a tener las tecnologías de realidad virtual, realidad mixta, y realidad aumentada. La primera imagen que vemos son las gafas Oculus Quest, que son las de Horizon Meta. En estas gafas están las tres aplicaciones ya de Horizon. Tendremos Horizon World, que es para ocio, juegos. Está también Horizon Venus, que sirve para hacer eventos. Y Horizon World, que servirá para reuniones de trabajo. Luego me voy a pasar aquí, a la realidad mixta, como podéis ver, estas gafas están diseñadas por Microsoft, son las HoloLens, y lo que hace es mostrar, o sea, mostrar imágenes holográficas, y como podéis ver, las manos están orientadas para el trabajo, y por eso hace que puedas interactuar con las manos. Estas gafas tienen un alto coste, están sobre los 3.800 euros, con lo cual, pues bueno, lo van a poder utilizar, a las empresas que la puedan utilizar. Sobre todo está orientado para la industria, ingeniería, sanidad, y educación. Luego nos pasamos a la realidad aumentada. He puesto un ejemplo de unas gafas que, como podéis ver, pues hay una zapatilla de deporte, que eso actualmente sí que se puede ver ya, que una vez te las pone, pues te pone las características, el precio, y luego Google está creando unas gafas ahora, que es muy difícil diferenciar si son unas gafas reales, o sea, reales son todas, pero de vista o de realidad aumentada, y lo que quiere hacer es una traducción global, que tú te pongas las gafas y que puedas hablar con cualquier persona de cualquier país, y se pueda entender. Y bueno, por último he dejado la tecnología áptica, que es con lo que podremos tocar el metaverso. Os he puesto un ejemplo de una chaqueta áptica con distintos dispositivos, y esto nos va a permitir tener, por ejemplo, sensaciones térmicas, poder notar el frío, el calor dentro de un juego, sensación de lluvia, o por ejemplo, si es un juego de combate, pues notar un golpe, o un abrazo. Y todo esto hará que al final nos olvidemos de que estamos dentro de un mundo virtual, que lo sintamos como real. Y bueno, ya hemos visto un poco todo, ahora, ¿qué está pasando a día de hoy en el metaverso? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, tenemos ya a Zara. Zara ha creado su primera línea de moda con realidad, o sea, con ropa mixta, ropa real y ropa virtual para tus avatares. Esta línea se llama Lineground, y lo ha creado en el metaverso que se llama Cepeto. Este metaverso es un metaverso asiático, perdón, y bueno, pues tiene un rango de edades entre 14 y 25 años. Y bueno, pues claro, puedes comprar que al final es lo que quieren hacer negocio. ¿Qué otra tienda de moda hay muy importante? Pues tenemos H&M, que si se carga el vídeo, H&M en CQBR, que es otro metaverso, ha creado su tienda virtual. Aquí puedes incluso entrar, ver las ofertas de las tiendas, ir a los cajeros, y lo mismo, podrás comprar ropa para tus avatares o ropa para tu casa y enviártelo. Esta, aquí sí que se tiene que comprar todo en la moneda del metaverso. Y bueno, pues aquí tenéis la CQBR, es otra opción que podéis ver. También el mundo del deporte ha entrado dentro del metaverso. Nike ha abierto su propio mundo dentro de Roblox, Nike Land, que bueno, pues es un mundo lleno de canchas y escenarios donde poder jugar, aquí podemos ver jugando al pilla pilla, se puede jugar al suelo eslava, al balón prisionero, hay competiciones, hay un showroom de Nike para poder vestir a tu avatar con la ropa típica, aquí los podemos ver con la ropa típica y las zapatillas de Nike. Es un metaverso, la verdad, muy orientado al juego, claramente, hay recompensas, te dan medallas o cintas azules cuando consigues algún reto, ganas una competición, incluso puedes sincronizar tus valores de salud y te dan recompensas y ese día pues has hecho mucha actividad para también fomentar un poco pues el ejercicio físico y no solo el de tu avatar, que no está mal. Y bueno, Adidas también anunció en diciembre que adquiría una LAN dentro de Sandbox, aún no sabemos qué va a hacer, por lo menos yo no lo he leído porque esto cambia día a día, pero yo entiendo que será una cosa parecida a lo que tiene Nike en Roblox, aunque Adidas ya había entrado dentro del mundo de Metaverso a través de Sandbox con estos tres personajes alrededor de los cuales pues había creado una serie de NFT que se podían adquirir, por ejemplo, la gorra naranja de Jim Money se puede adquirir en Sandbox como un NFT único. Y bueno, ahora pasamos al mundo de las inmobiliarias dentro del Metaverso que también están de allí, esta es una inmobiliaria de las más famosas del Metaverso y pues comercializa con cuatro Metaversos distintos, por ejemplo, Decentralar, Sandbox, Showmium Space and CryptoBoss Worlds. Para que salgáis una idea, bueno, los que no hayáis entrado, esto sería cuando tú entras en Decentralar en el mapa y una vez te pone el cuadradito en rojo pues es donde tú quieres viajar. Pues bueno, a nivel curiosidad en un cuadradito de estos de 10 por 10 como mínimo empieza por 4.000 euros y de ahí pues lo que cada uno quiera pagar. Ahí. Y bueno, otro dato a tener en cuenta es que se compró un terreno o se alquiló por 2,3 millones cuando se hizo la Fashion Street en Decentralar y en Decentralar por ejemplo pues otra persona que no sabe quién compró un terreno por 4,3 millones de dólares. Todo esto evidentemente pues para el futuro y para hacer negocio. Y hablamos ahora del mundo de la publicidad bueno, aquí yo creo que la publicidad no tiene límites la manera de poder publicitar este es uno de los ejemplos Coca-Cola sacó 4 NFTs en Decentraland y como los anunció pues creando una fiesta en una azotea del metaverso en esta fiesta podéis ver aquí a uno de los NFTs haciendo una coreografía y todos los avatares bailando también tenías que pasar una serie de pruebas muy orientado al juego y otro ejemplo de publicidad es Budweiser que sacó su propia línea de NFTs en la plataforma OpenSeal y se agotaron en pocos segundos son las típicas latas de Budweiser pero con unos diseños únicos y bueno quiere crear su propio metaverso que se va a llamar Badders o bueno los conciertos esta es otra yo creo que cada vez que entra en internet aparecen nuevos conciertos todos los cantantes ahora quieren entrar dentro del mundo del metaverso este fue uno de los primeros y más sonados que fue el de Ariadna y este es el siguiente que voy a presentar no pasa nada bueno fue Ariadna Grande dentro de Fortnite ay que estoy yendo las redes de Fortnite no pasa nada este es el de Ariadna Grande en Fortnite es que pues es que si le doy al play se va da igual déjala así si se ve que se vea después del de Justin Bieber que está más guay vale bueno pues el de Ariadna Grande en Fortnite que bueno en el vídeo podíais ver en el vídeo podíais ver a Ariadna la avatar de Ariadna cantando y todos los avatares alrededor de los usuarios bailando era una especie de medio concierto medio medio juego porque Fortnite al final es un juego y como curiosidad decir que todos los complementos que tenía Ariadna pues eran únicos si se podían adquirir después del concierto previa ganancia de Ariadna y de los creadores del juego y bueno este es el otro muy sonado que fue de Justin Bieber el 18 de noviembre esta hay que decir que es la presentación del concierto el concierto realmente no fue tan inmersivo porque con una simple navegador tú te podías meter entonces realmente esto no fue la experiencia pero yo creo que este vídeo refleja muy bien el futuro de los conciertos que será un cantante cantando realmente en ese momento actuando en ese momento a través de su avatar y todos los usuarios alrededor pudiendo interactuar de manera directa con él y salir de casa y bueno ya os he dicho que en el mundo de los conciertos cada día que entro hay cosas nuevas hace dos semanas Nicki Nicole vio un concierto en Roblox patrocinado por Pull&Bear Paris Hilton pinchó en la fiesta del fin de año de Roblox también y de Biggetta también pinchó en Roblox y Travis Scott también hizo un concierto a lo Ariana Grande en Fortnite pero ya os digo que como esto día a día vais a encontrar los millones de noticias y bueno y como último así algo así curioso decir que la propia Amnesia la discoteca de Ibiza la famosa discoteca de Ibiza ha abierto su discoteca en Decentraland creo que fue en octubre cuando la inauguró con todo lo alto haciendo una super fiesta y yo creo que a la siguiente ya no podéis faltar vosotros hay que entrar y bueno no todo va a ser ocio y diversión también hay espacio para el trabajo y la educación bueno pues Horizon Warrooms lo que está creando en este momento son salas de reuniones para que te puedas introducirte en la sala y conectarte como podéis ver con gente de otros países y dentro de la sala estar haciendo pues en la pizarrita o en los sketches que necesitéis y que parezca que estéis todos en el mismo sitio como hemos dicho esta tecnología es a través de las Oculus Quest y bueno esto será lo que será probablemente el futuro y también tenemos la Microsoft Mesh con las gafas como decía HoloLens aquí hay una imagen que se ve claramente como comparte la realidad mixta la realidad real y la virtual tú podrás conectarte con otro profesional consultar dudas e incluso por ejemplo pues estar viendo una radiografía de un paciente a tiempo real y bueno o estudiar algún tema con otros técnicos y llegar a una conclusión y bueno para finalizar ah bueno mira tenemos aquí hemos puesto un ejemplo real de metaverso de Carrefour la empresa francesa está realizando ahora entrevistas dentro del metaverso estas entrevistas estaban hechas para data science o sea que ya se está empezando a trabajar ¿no? el tema de qué tal aunque vivas en otro sitio si te conectas por el metaverso pues también te puedo entrevistar aquí surge un poco la opinión de si realmente estas entrevistas son serias no son serias si pueden conocer a la persona o no pero bueno que sepáis que ya se están haciendo con lo cual ya es un paso y bueno por último una vez hemos hecho toda la presentación una frase motivadora nada ve tan lejos como puedas ver y una vez allí pues verás aún más lejos serás capaz de ver aún más lejos lo que está pasando con el metaverso que día a día va cambiando y esto va va creciendo y ya estamos tardando en meternos ya no sé si invertir porque yo creo que dentro de invertir aún falta sí tienes que tener mucha suerte para invertir mucho dinero también pero exacto pero sobre todo metiéndote porque esto en dos días cambia y en dos días el mundo que hemos presentado al principio puede estar aquí nos hubiera gustado hacer algo más de habernos metido en algún sitio como de central y habernos enseñado pero el tiempo es el tiempo y nos ha dado el tiempo justo para contar lo más por encima que podíamos esperamos que os haya gustado gracias es mi madre es que se lo he dicho que ibas a preguntar es que me lo he dicho he oído por ahí que hay muchos hijos jóvenes que dejan los estudios de las criptomonedas ya bueno y esto cómo es explicando un poquito de qué más pues bueno si eres un poco hábil y te sabes meter en los metaversos más famosos y vas comprando y te vas interactuando y consigues dinero pues bueno te podrás dedicar a ello o no yo creo que eso suena algo piramidal es que no tengo mucho muy claro mamá lo de él lo de la secta así que es verdad que yo también lo he oído como explicada que ellos tenían que coger más adictos a 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 y que te guíen exacto imagino que lo que más llama la atención serán los metaversos que no están centralizados pero ahí se está pensando en algún proyecto en plan porque tú montas algo que te cuesta tu tiempo o incluso tu dinero y alguien te lo destroza y ya está no te lo deben de destrozar porque existe el órgano DAO que es el que regula que un poco se cumplan las normas y eso es lo que lleva las normas del blockchain la comunidad digamos es quien va a decidir dependiendo de las criptomonedas que tenga lo que se puede hacer pero va a haber un órgano serio que es lo que tú comentas no te van a poder hackear y quitarte el dinero así como así y luego a nivel de ley por ejemplo yo estaba leyendo también algunos abogados que salían que dentro del metaverso también van a tener que poner sus propias leyes y que tampoco se va inicialmente a permitir claro no tiene límites es un poco abierto pero van a intentar pues en la medida de lo posible lo que tú comentas acotar muy bien las cosas para que no puedan pasar pero bueno podrán pasar igual que los NFTs tienen ese certificado de autenticidad los perdón se me olvidó los usuarios ¿cómo se llaman? los avatares los avatares porque a lo mejor no era Justin Bieber que cantaba pues sí pues yo lo había pensado pero tienes toda la razón a lo mejor no era él yo entiendo que eso también va con contratos claro es que como están los contratos inteligentes no no en el mundo virtual existen los contratos que son los contratos inteligentes y imagino que eso también está regulado con los NFTs y con lo que tú comentas si yo voy a poner mi imagen quiero que ese avatar sea mío y que esté registrado como que es mío si entra otro que no es más bien al contrario me refería otro avatar saber la autenticidad de ese es decir o es un bot Justin Bieber crea bots que bailan a ver estarán los wallets otra cosa que te los quiero mostrar pero bueno si podrá ver lo que tú dices la gente se dedicará pues a hacer igual que pasarlo exactamente hacer falsificaciones es un internet inversivo un internet que lo que pretende es que tú puedas vivir las cosas y no solo verlas desde una pantalla porque realmente nosotros no estamos preparados para vivir un mundo desde una pantalla tenemos que tocar tenemos que tener todos los sentidos presentes entonces al final estarán los mismos problemas también es verdad que se está trabajando muchísimo en el tema de seguridad y hay una especie de W3C es decir porque ahora vemos muchos nos habéis presentado muchos mundos virtuales completamente desconectados y para que se conecten tendrá que haber una normativa un protocolo eso no existe se está trabajando para que poder conectarse a través de blockchains y que te puedas pasar de una a otra con una además ahora cada uno tiene su moneda realmente pero tú te llevarás tu wallet y podrás pues imagino que tú en un futuro como las divisas comprar en una o en otra dependiendo de lo que valga tu moneda en otro a ver esa es la idea esa es la idea esa es justo la idea de lo que se ve en Metaverse que tú te puedas cambiar donde te apetezca con tu monedero para poder interactuar y llevarte tus cosas a otros pero realmente lo importante es una moneda una vez te pases la moneda ya puedes hacer lo que quieras bueno como el mundo real es que he oído el tema del web del web 3.0 que es para el tema este de la comunicación con FTS y todavía no sé si hay mucho es por por si sabéis vosotras si se está moviendo mucho con el tema este de la web del web 3 para porque sé que por debajo funciona con FTS y es para al final con esto que hay un wallet en el que tú tienes de la cifra todos los NFTs eso es pero no sé si está muy verde a ver yo lo he leído yo lo he leído y me ha parecido que estaba muy verde por eso tampoco no lo hemos incluido porque un poco lo que tú dices eso es la siguiente generación de internet y es un poco lo que se pretende para entrar en Decentraland tú necesitas que lo hacen wallet si en los Metaverse necesitas tu wallet pero claro lo que tú dices hasta que no estén ese tipo de páginas es la siguiente generación pero no lo que he leído no me ha quedado claro por eso tampoco lo hemos puesto yo he buscado un poco lo que tú comentas cuando hemos puesto las tecnologías y quería incluir también el 3D pero me da un poco de miedo lo que tú dices porque en verdad es lo siguiente pero no está tan claro como en el resto de Metaversos y de tecnologías que ya están y ya las puedes ver y tocar esto es un poco más lo siguiente que se pretende pero todavía no esto es una primera generación muy verde es verdad hemos contado cosas que están pasando pero esto está muy verde pero esto en 2 años cambia o 3 años no el tema es que va muy deprisa y si ya está es que es eso ya las gafas de realidad visualizadas aquí en España nos llega siempre un poco más con otras pero la cosa es ir metiéndose y probando y poco a poco y bueno esto es el futuro que controle más de esto pues más dinero sí es que al final queda feo decirlo pero sí, eso sí hablando de controlar o sea cómo de aquí estamos o sea aquí de tecnología o sea cómo es para las empresas que van a demandar ahora con el tema de los próximos que nos van a demandar a nosotros a ver los metaversos son por Unity a nivel de blockchain no te sé decir si te digo la verdad a nivel de codificación sí que es Unity si tú quieres montar un metaverso pues tendrás que saber Unity a través de blockchain la verdad es que no lo sé ¿Unreal no es un país? ¿Unreal no es un país? ¿Son tú? a ver me pillas tampoco soy aquí te digo de central y eso es Unity sí sí es Unity sí lo que hay más desarrollado ahora ¿Siguiente pregunta? no sé un poco por lo que comentaba él digamos cuando tú interactuas con blockchain a nivel de clientes no deja de ser una API de todo así tampoco es nada de todo mundo esta lengua es más contra que es pero luego realmente de cómo hacer cómo hacer una web 3 al final es poner una API que es como activar una web 3 es un poco nada horrible que no no hay que hacer una máquina máster para aprender muchas gracias muchas gracias pero bueno ya están ya hay muchas empresas metidas la nuestra ya ha creado su mundo dentro de ArtSpace o sea GT ya ha creado su mundo dentro de ArtSpace para que todo el mundo se pueda meter y promocionarse así es decir ya casi todas las empresas están de alguna forma metidas en algún metaverso ¿Más preguntas? ¿Alguna? ¿Alguna dos? ¡Ay! No ha salido ¡Ay! 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 ¡Ay!